Pese a que el IBEX había conseguido marcar destacadas subidas en esta sesión, finalmente ha ido desinflándose y ha cerrado con una ligera subida del 0,2%. Siemens Gamesa ha vuelto a liderar las pérdidas tras ceder un 2,7% en esta sesión y ya acumula un desplome del 50% en el último año. La compañía ha anunciado que despedirá a 272 personas en España en su año fiscal, menos de las que inicialmente tenía previsto. En el lado de las pérdidas le han acompañado Viscofan e IAG y ambas ceden un 1%. En el lado de las ganancias, las lideran Bankia que sube un 1,6%, Mediaset con un 1,3% y Celnes con un 1,2%. Mientras tanto, BBVA sigue luchando por conservar los 7€ y aunque comenzó la sesión con subidas importantes, finalmente también se ha desinflado y ha cerrado con una subida del 0,3%. Pueden seguir informados en bolsamanio.com. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.